Y va de día, guapicae, gira paca bonita. Ok, está la maravilla de un millón que va a partir. Y por la tarde como una rosa, en los artilleros de la blanca, está la trinicura hermosa, como si fuera la inmaculadrín. Y por la tarde como una rosa, en los artilleros de la blanca, está la trinicura hermosa. ¡Gracias!